El máximo pontífice de la Iglesia Católica ha enviado un mensaje a los obispos de Venezuela para promocionar el diálogo en el país. Siente un profundo dolor por los enfrentamientos y la violencia de estos días que han causado numerosos muertos y heridos, y que no ayudan a solucionar los problemas, sino que únicamente provocan más sufrimiento y dolor. Asimismo, detallaba que está convencido de que los graves problemas que se generan en Venezuela se pueden solucionarse y voluntad de establecer puentes de diálogo serio y de cumplimiento con los acuerdos alcanzados. ¿Diálogo político por la paz? Sí, ya. Y le pido al Papa Francisco desde aquí que nos siga acompañando en el diálogo. Entienda el gobierno que cuanto más repriman, más vamos a sacar coraje de cada bomba, de cada bomba, de cada bomba, para seguir echando la bola. Y no vamos a descansar hasta que nos salgan del gobierno. Tiene que haber un cambio profundo y total del modelo del sistema político. Y ello requiere la salida de Maduro, pero no es solo Maduro, es la salida del régimen. Así que, fuerza. Seguimos en la calle. Seguimos en la calle. En la calle. La dictadura transita. Sus días finales. Tenemos que seguir la presión, la movilización y seguir hacia adelante. En este sentido, ¿qué toca? Quiero dejar muy claro que necesitamos reforzar la organización para poder aumentar la presión. Aumentar la presión. La presión.